Y eran las protestas que se llevaron a cabo en Tampa, porque fue el concierto de gente de zona. Varias personas estuvieron disfrazadas de mí también. Allí protestando, disfrazadas conmigo. Mira para acá. No, 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 yo te digo, yo te digo lo más grande de la vida. Mira a Telemundo entrevistando a los taolas falsos porque no quieren hablar conmigo. Muy bien, muy bien. La gente que se dio cita frente al Masonic Center, allí donde se iba a realizar el concierto, donde se realizó el concierto de gente de zona. Mira, hay videos, hay todo, pónmelo ahí. Que le retiren la residencia a gente de zona, que son cómplices y la megota de la dictadura Castro comunista chavista. No queremos más cómplices de la dictadura en este país, en el país de la libertad y la democracia. Aquí queremos gente de bien y de fe y de respeto, que defiendan al pueblo cubano de a pie, que sufre hambre, persecución, prisión y golpizas injustas. ¡Bravo! También la gente que se dio cita a protestar, que fueron varios fuera del lugar, pidieron por supuesto la libertad de José Daniel Ferrer, que sigue, hoy cumple 30 días, de haber sido secuestrado por los agentes del régimen. Así que también la libertad de Ferrer estuvo presente, la petición, la exigencia por parte del exilio. Y desde aquí nos sumamos a las voces del parlamento sueco, que hizo una petición oficial a la dictadura castrista, donde le exige la liberación inmediata del opositor José Daniel Ferrer. Después de un mes desaparecido, lo que evidentemente todos pensamos es que José Daniel Ferrer ha sido torturado, ha sido golpeado, está en unas condiciones en las que no las pueden mostrar públicamente, y están dando tiempo, estos esbirros, pues están dando tiempo a que se recupere de sus heridas. Entonces, desde aquí, desde este programa, una vez más, alzamos la voz, nos unimos a todas las voces que a través del mundo están reclamando, exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer. Basta ya de atropellos, basta ya de torturas, de encarcelamiento, de presión, de represión, de miedo con el pueblo de Cuba. José Daniel Ferrer no está solo, hay muchos José Daniel Ferrer dentro de la isla y fuera de la isla. Basta ya, no van a callar a la disidencia interna cubana por torturar o por golpear a José Daniel Ferrer. No van a callar a la disidencia y a toda la diáspora cubana y a todo el exilio cubano con el miedo de las cosas que pueden pasar. A ustedes también les pueden pasar muchas cosas. Ustedes están ahora mismo necesitando el apoyo de la comunidad internacional, del Parlamento Europeo, de todos los países que componen la Unión Europea. Estas peticiones del Parlamento Sueco, estas peticiones de la ONU, estas exigencias de la Administración Tron, de la Casa Blanca, lo que están es justamente poniendo en juicio, poniendo en público todos los atropellos que comete la dictadura cubana y que a diario niega. Como dijo Raúl Castro cuando estaba Obama en frente, aquí no hay presos políticos, que alguien me dé la lista de los presos políticos. Bueno, aquí están, aquí están los rostros de los presos políticos y aquí están los rostros también de la gente que exige la liberación inmediata de José Daniel Ferrer. Pónmelo ahí. Este es uno de los que cogieron como para que hablara en contra del descrédito de Daniel Ferrer, del trabajo que está haciendo Daniel Ferrer. Es un audio. Es el video de una persona desacreditando el trabajo que ha hecho Daniel Ferrer. Bueno, están haciendo campañas, están haciendo campañas. La misma gente que ha hecho campañas diciendo que yo quiero que maten a los niños en Cuba, esa misma gentusa que está en el Internet, están haciendo videos y campañas para desacreditar a Ferrer. Pónme ahí, ponme ahí el video para que la gente vea. Como cuando enfrenté al difamador y caminador Roberto Ayala Galisto, y como no me gusta ni quiero ser político a lo tradicional, lo saqué de aquí a Buccas, retomé el problema para mí y le saqué de aquí a Buccas. Pero lo que yo viví en que hacía José Daniel, el pasado día primero de noviembre, fue de algo de los... yo nunca me imaginé que José Daniel se hubiera convertido en el monstruo de personas que se han convertido. Mira, me llevaron para un cuarto que tienen para torturar. Allí en ese cuarto se encontraba Cervantes, Jorge Cervantes, se encontraba Ovidio, opositor, que son del Consejo de Dirección, de la Dirección Nacional de Buccas, Amel, que es el segundo de la Buccas. Allí me sacaron primeramente y me sentaron en una silla. Allí tienen hacha, tienen machete, tienen cuchillo y ese cuarto de tortura no solamente lo están utilizando contra mí, ese cuarto de tortura lo están utilizando con cuanto disidente vaya allí. O sea que José Daniel Ferrer, ya suficiente, José Daniel Ferrer, según esta gente que no muestran el cuarto, no tienen ningún tipo de prueba, el que torturaron, el que supuestamente torturaron está ahí, no le falta un dedo, no le falta una mano, no le falta la lengua, no le falta un ojo, no tiene nada, entonces ¿para qué tienen el hacha, los cuchillos, los machetes? Es absurdo todo lo que están diciendo, le están tratando de crear un caso civil, están tratando de crear una causa común para poderlo condenar, para poder seguir diciendo públicamente aquí no hay presos políticos, acaba de morir hace dos días y el exilio cubano sí está de luto por la muerte del opositor cubano, el preso político que llevaba más años preso dentro de la isla. Un hombre, un patriota cubano que amén de tener condiciones de salud terribles, no fue liberado por la dictadura, no quisieron usar esa humanidad que dicen que ellos tienen, me refiero al señor Armando Sosa Fortuny que acaba de morir en las cárceles de la isla, específicamente en Kilo 7, en la ciudad de Camagüey. Este hombre que decidió, después de vivir en libertad, regresar a la isla con el objetivo de tomar las armas, pues este hombre ha sido olvidado por parte de mucha gente de la disidencia y también, por supuesto, utilizado como estandarte de la violencia y de las cosas malignas que quiere hacer, lo que queremos hacer la gente, que luchamos por una Cuba libre. Este hombre fue un patriota de otro momento, un patriota donde las cosas se hacían por patriotismo y hoy son consideradas terrorismo. No estaba mal lo que este hombre quería hacer, tenía el derecho de liberar su patria de la manera que él lo concibiera. No estamos ahora en la época de las armas, no estamos ahora de la guerra física, no estamos ahora de hacer como hizo el movimiento 26 de julio y como hicieron los rebeldes y como hicieron toda esta gente, poner bombas, matar civiles, alzarse en la sierra, formar el caos, violar a las guajiras, robarle a los guajiros, todas las vacas, todo lo que tenían. Porque eso era lo que hacían los rebeldes, eran una pandilla de bandidos alzadas en las lomas. Luego la prensa internacional, el Washington Poll, el New York Times, toda esa prensa que fue a cubrir a los rebeldes en la sierra y que hizo todo ese romanticismo alrededor de la figura del cenicero andante, también son culpables de las cosas que pasan hoy en día y también son culpables de las muertes de los disidentes como este señor que se pasó 40 años de su vida en los presidios cubanos. Así que desde aquí nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento eterno al señor Fortuny, que descanse en paz y por supuesto a su familia, pues todas nuestras condolencias. Cuba está de luto, pero está de luto por culpa de los comunistas, está de luto por culpa de la miseria a la que es sometida el pueblo cubano, está de luto por cada una de las cosas que denunciamos aquí a diario. Basta ya señores, hay que hablar, hay que denunciar, hay que presionar, hay que impulsar el cambio dentro de Cuba. El cambio, el cambio es ya. Ojalá que se haga realidad, sí, porque todavía los que estamos aquí estamos subyugados allá, porque tenemos que estar mandando dinero para que la gente no se muera de hambre, porque si no lo hacemos, imagínate tú, es la familia de nosotros, tenemos que ayudar. Los hospitales cayéndose, las calles todas hechas mierda, los desagües, por un... Ay, Dios mío, bueno, sí, te cambio ya. Mi nombre es Amarilis y nací en La Habana, Cuba. Y mi nombre es Patricia, también nací en Cuba y ahora vivimos en Boston, Massachusetts. Queremos un cambio para Cuba. Muchos cubanos creemos que nos vamos de Cuba por problemas económicos, pero en realidad los problemas económicos de Cuba tienen sus raíces políticas. Si el gobierno dejara ser al cubano, su propia gestión, si pudiéramos ser emprendedores, pudiéramos salir adelante. El cubano es creativo, es educado. Por eso estamos reclamando un cambio, que el gobierno deje al cubano ser libre, que podamos pensar diferente, que podamos tener una democracia verdadera. El cambio es ya y que viva Cuba libre. Hola, soy Juliet Suárez, nací en Holguín y vivo en Italia. Es hora que terminen la represión en Cuba. Es hora que se hagan libres elecciones para todos los cubanos, los que quedaron en la isla y nosotros los que nos fuimos, que hemos perdido todos nuestros derechos. El cambio es ya. ¡Eso! Súmate a la campaña del hashtag ElCambioYa. Manda tu video, súbelo a las redes, también lo haremos nosotros utilizando el hashtag ElCambioYa. Pero como siempre te digo, apréndete la canción. El cambio es ya. El cambio es ya, 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 ya. El cambio es ya, 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 ya.